Hablarte del hermano Lores. El hermano Lores, ¿lo tiraste al aire esto? No, no. El hermano Lores, que recién acaba de descubrir los caminos del Señor, acaba de dar que están apiando los caminos del Señor realmente. ¿Hace cuánto que se convirtió? Una semana Lores, ¿eh? Bueno, pues Lores ya tiene la fuerza, tiene la fe, tiene incluso la gente que le pide, imponme tus manos. El camino de Lores en la religión cristiana viene fuerte, porque si a los tres días ya puede hacer sanaciones y oraciones de este tipo, en una semana nos pone un templo, y ahí sí me convierto, imediatamente, ¿tú me imaginas yo sentado al lado de Yomil y Dan? Ya porque en la fe en Cristo ya todo el mundo aquí es amigo, ¿me entiendes? Y se nos van a olvidar las galletas, los rencores, el tire que jala, la tiradera, o la tiradera será quizás religiosa. Se cantarán, eres juda, y el otro te les rapiará, y tú eres Caín, y yo soy Abel. Esas serán las tiraderas que vienen cuando todos se conviertan. Miren, el momento, caballero, yo tengo que ser sarcástico con esto, tengo que bromear con esto, porque tengo dos opciones. O digo que esto es ah, y lo tiro a jodedera, o digo que esto es una falta de respeto. Entonces usted, yo prefiero tirarlo a broma. Prefiero tirarlo a broma porque yo sé que Lores no está haciendo esto con mala intención, lo está haciendo con fe, pero yo creo que, caballero, caballero, no, hay que tener, no sé, límites. Todos tenemos que tener límites en todo. Vamos a ver, vamos a ver a Lores cuando le pone las manos en la cabeza a un niño que tiene necesidades especiales. Empiece a levantar su salud, Señor, y empiece a recuperarse tanto, 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 Padre, que usted lo levante de esa silla, bendiga, Señor, con su propia fuerza, los Espíritus de Santo Padre, bendiga a este hogar, Papá, bendiga a nuestra familia, muchas fuerzas, mucha unión familiar. Y el curso en nombre de Jesús, cualquier espíritu maligno, cualquier espíritu enfermedad, cualquier espíritu atraso, cualquier espíritu de cosas malas, Señor, le damos gracias, Señor, por toda esta modificación. Ya es suficiente, ya creo que es suficiente. Parecía una moyuzba, la verdad, en vez de una oración, moyuzba, obbe, moyuzba, obbe, moyuzba, obbe, pero bueno, es que acaba de cambiar de religión, hay que, caballero, hay que comprender al muchacho, acaba de dejar la religión yoruba y ahora es cristiano y ya está haciendo las sanaciones. Yo creo que, tú sabes, todo lo bueno que tú le puedas dar a los demás, pero ya cuando tú lo grabas, cuando tú le pones una musiquita de fondo y cuando tú la subes a las redes, acabado de convertir, es como tratando de demostrarle que esto es algo que yo le critico a toda la gente que se convierte al cristianismo y no estoy en contra de la religión para los hermanos que me ven, que no me empiecen a atacar y a reprender en el nombre de Cristo. Por favor, entiendan el punto que les estoy diciendo. A mí lo que me pasa es que la gente se pone inmediatamente como tratando de explicarle a todo el mundo y demostrarle a todo el mundo que yo tengo fe y yo sí creo, yo el que más predica es el que más cree y el que más se va a salvar y se ponen como en un trance que es complicado y a los demás nos choca un poco. Lo entiendo en el plano personal, yo tengo amigos que lo hacen y cuando me joden mucho les digo, oye, cámbiame el disco, vamos, amor, vamos a ver, ponme a girar el ventilador que te veo fijo. Pero mira Lores, también está componiendo para Cristo, ¿ok? Míralo ahí. Gracias, Señor, por tomar tus maravillas, por lo que hiciste en la cruz, hoy tengo nueva vida. Ah, ya. El mercado de la música cristiana es un mercado millonario, ¿eh? Y si pegas una, oh, señor, oh, señora alabanza, Rosana en las alturas, la pega y el billete te entra por un chorro. No estoy diciendo yo que sea el caso de Lores. Hablo en general porque no es solo Baby el que hemos visto cantándole a Dios. También, ¿tú sabes quién se tiró? Dayamí. No, Dayamí la musa, no, no, padrón, no, no. No, espera tú, hombre. Si Dayamí padrón, ya, me sale cristiana, me levanto, de aquí me voy pa'l carajo, me tiro en el tibet, pa' que sepa. No, no, yo la he visto ahí disfrazada de monja. No, ella se me pone cosas religiosas, pero es más porque es una loca, una locota. Bueno, Dayamí padrón, esta chica dulce, maravilla, digo, perdón, Dayamí la musa, ya me busqué una enemistad otra vez, otra enemiga. Perdona, Dayamí, me confundí, me confundí, estoy hablando de ti. Dayamí la musa, la ex de Osmani García, bueno, es que la otra también es ex de Osmani. Dayamí, 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 la que canta, bueno, la otra canta, bueno, también. No, esta canta más que la otra. No quiero meterme en eso. No quiero meterme en eso. No dije nada, borren esa parte. Dayamí también le canta a Dios. Es lo que yo te digo, que hay como demasiadas señales de que todo el mundo está yendo para allá. ¿Qué está pasando? Nos enteraremos, nos enteraremos en unos meses, porque aquí en cualquier momento, uno mismo de ellos que regrese de la luz lo va a contar todo. ¡Oh! Eso lo veo venir yo. Ponme a Dayamí, ponme a Dayamí. No tienen audio. No tienen audio. ¿Y por qué no lo revisan? Ya quítame esto, niño. El que va a traer una cruz aquí, no precisamente religioso, sino para metérsela en la cabeza a todos ustedes. Voy a ser yo. Me están llenando la cachimba. Me están llenando la cachimba. ¿Cómo es posible que aquí hay productores que no sepan revisar si un audio, un video tiene audio, caballero? Dios mío, ¿y cómo yo puedo criticar? Tengo el descaro de criticar el Canal 41. Ustedes son lo peor. Peor que el Canal 41 y que Cachito y que todo. Ten sedes, joder. Ya que estoy hablando de Dios y de los cristianos y de los pastores y todo, hay cosas que a mí me molestan y no me molestan por gusto, caballero. Me molesta el fanatismo. Me molesta que se use la fe de la gente. Hay mucha gente que llega a la religión, cualquiera. Cualquier religión llega por necesidades, porque está en un momento de un vacío, porque necesita llenar el espíritu por miles de razones. Generalmente por enfermedades, por pérdidas, por duelos, en fin. Y que haya gente que fríamente juegue con eso. Que haya gente que te diga, sal al parque, al jardín a comer hierba, porque la salvación es comer hierba. Y que haya personas fieles que hagan esto. Esto no puede ser. Esto no puede ser real. No hay un video. Hay un video, caballero. Ponme el video entonces, mi amor. ¿Para qué me ponen fotos si tienen el video? Ay, los voy a mandar para Radio Rebelde. Mírenlos ahí. Todo porque el pastor dijo que la salvación estaba en la hierba del jardín. Y todo el mundo tirado. Estas son las cosas que yo no puedo. No todos los pastores son así. Conozco una pastora que predica en las redes sociales. Una señora puertorriqueña que me parece genial y me parece súper verdadera lo que dice. Le creo todo. Una mujer que fue pecadora, que fue mundana, lo reconoce y habla con la verdad y dice las cosas lógicas y critica incluso lo que está mal en la iglesia. ¿Cómo es posible que tú me hables de Dios como iglesia, como fe? En el caso de los testigos de Jehová, que ahora se está manejando de acuerdo a diarios importantes del mundo, que los testigos de Jehová tienen una lista protegida por su culto, por las autoridades de su religión, que protege a los pederastas. Hay una lista de varios pederastas y de abusos cometidos dentro del culto de los testigos de Jehová en varios lugares. Y la religión la protege, no se la quiere dar a las autoridades. Cuando pasan estas cosas, tú dices, pero ¿cómo me puedes hablar de algo? ¿Cómo me puedes hablar del bien? ¿Cómo tú me vas a traer el bien a mí si tú tienes esto dentro de tu casa, dentro de tu templo, dentro de tu culto? Y tú no eres capaz de denunciarlo, tú no eres capaz de tomar acción por esto. Lamento mucho por mis hermanos testigos de Jehová que ven el programa, son muchos. Yami Cuba, muchos hermanos. No tiene que ver con ustedes, señores. Es en general. Yo creo que las religiones están por encima de todo, pero el hombre entra y las contamina. Por eso hay que creer en Dios, no en el hombre. Gente mía, yo creo en ustedes. Creo en ustedes ciegamente, porque cada vez que yo digo vamos al aire, ahí hay tres mil, cuatro mil, cinco mil gentes conectadas. Me despido con con la voz dulce y religiosa, tarde pero segura, de la bellísima Dayami Lamusa. Música de ti jesús con el ombligo afuera pero bueno de ti completamente en cuerpo y alma